Bueno, ya estamos aquí. Esto es Doble Luna, un espacio dentro de la revista de la UNA dedicado al desarrollo humano a cargo de la maestra Luisa Ramírez Mancera, que precisamente esa es su firma, su logo, su empresa, Doble Luna, ¿no? Así es. Bienvenida, Luisa, gracias. Gracias, Hernando. Además, tienes un invitado esta vez. Sí, a un querido amigo Germán Villalobos, que fue, fíjate. Bienvenido, Germán. Germán fue mi primer maestro de meditación y de yoga. Era una alumna aplicada. Hace muchísimos años. Muy aplicada. Ah, oiga. No te hizo quedar mal. Sí, cómo no. Bueno, pues gracias, Arnoldo, y gracias, Germán, por haber aceptado la invitación. El tema de hoy son afirmaciones. Quiero presentar este producto, que es una cajita que se llama Fluye, que es una cajita que contiene tarjetas de afirmaciones. Ya sé que tú eres muy escéptico para estas cosas. Pero a ver, intenta convencerme. Mira, yo creo que, bueno, fluye o las afirmaciones, en realidad es una forma de tener una actitud ante la vida. La cajita se llama Fluye por eso, ¿no? Como por fluir. Es como esta actitud de aceptación, de decirle sí a la vida. No estarse resistiendo. Tampoco ir con la corriente. No, no se trata de ir con la corriente, pero es, por un lado, aprender a través de nuestro pensamiento y este tipo de cosas, a crear mucho más las cosas que deseamos. Y por otro lado, estar en el sí cuando las cosas no suceden como queremos o como esperamos, que es un montón de veces. ¿Y es algo que tú desarrollaste? Yo lo desarrollé. ¿Es como un juego? ¿Es como un método? Es una herramienta. Es como material didáctico de mis talleres. Es una herramienta, obviamente yo no la inventé, pero sí inventé, la cajita Fluye. La tropicalizaste. Sí, exactamente. Y soy, los textos de adentro son de mi autoría, pero esto viene de los talleres, viene de muchas gentes y de muchas corrientes de desarrollo humano, pero básicamente yo lo tomé de los talleres de, bueno, de mi maestra, digamos, Luisa Hay, que son los talleres que doy, de hecho los que van a iniciar ahora en septiembre. Y ella tiene algo similar, la verdad está mucho más bonita la mía, tiene algo similar en inglés y no tan específico como esta cajita, pero ella es la, de a ella se lo copio. ¿Cómo funciona? Bueno. ¿Cómo lo haces en tus talleres? Bueno, en mis talleres yo todo el tiempo trabajo, desde que entramos y salimos y todo el tiempo ahí estamos hablando, mira, lo que sucede, las afirmaciones lo que hacen es ayudarnos a alinear lo que deseamos con lo que estamos pensando, porque generalmente van en sentidos contrarios. Yo deseo, por ejemplo, tener buena salud o yo deseo tener una estabilidad económica y siempre estoy preocupada de que no me alcanza, de que no tengo suficiente, de que, o de que tengo tal enfermedad o tal cosa. Mi pensamiento va en contra del deseo, ¿sí? Entonces la afirmación lo que hace es ayudarte a alinearlo, a que se ponga en el mismo lugar. Y luego las acciones. Exacto. Entonces, es una forma de, digo, sabemos, y aquí lo he comentado, ¿no? De la, de la, cómo es importante darnos cuenta de lo que pensamos y colocar el pensamiento en el lugar adecuado. Entonces la afirmación lo que hace es que a través del lenguaje te ayuda a colocar el pensamiento en el lugar adecuado. Entonces, bueno, ya me di cuenta que estoy preocupada porque, este, no sé si me van a pagar mañana o no, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia el pensamiento? Pues utilizamos el lenguaje para hacer esas cosas. Entonces la afirmación lo que hace es que a través del lenguaje nos ayuda a programar nuevos estados como mentales, ¿sí? La cajita, bueno, puede funcionar de muchas maneras. Esta cajita tiene 64 afirmaciones que están divididas en ocho temas, que son temas como muy universales, ¿no? Por decirlo así, si quieres verlos, aquí vienen los contenidos. Salud, trabajo, actitudes, relaciones, abundancia, aquí y ahora amor y gratitud, familia y pareja. Entonces son como temas que nos concierran a todos los seres humanos, hagas lo que hagas en la vida, ¿no? Y entonces en cada apartado, estas están cerradas, pero aquí viene la muestra, en cada tema viene una pestañita que trae el título del tema, ¿no? Salud, trabajo, actitudes, etcétera, etcétera. Y en cada tema hay ocho tarjetas de afirmaciones. Las tarjetas… Trabajo, por ejemplo. Las tarjetas tienen… Ahorita que no hay mucho en Guanajuato. Las tarjetas tienen afirmaciones por los dos lados, o sea que en realidad hay 16 afirmaciones en cada tema, ¿sí? También, bueno, si quieres verlas, por ejemplo… ¿Puedo leer alguna? Claro, claro, de los dos lados. Por un lado, si te fijas, tienen fotografías de paisajes naturales y por el lado de atrás las fotografías son de mandalas. Todo esto está como muy bien pensado, exacto. El mandala tiene una connotación de poder, de equilibrio y de armonía, ¿no? Pues yo saco esto y leo, convierto cada experiencia en una oportunidad. Constantemente se abren nuevas puertas. Exacto. Suponiendo que por cualquier cosa te estén corriendo de la chamba, por ejemplo. O sea, puede aplicar a muchísimas situaciones, esa es la que se me ocurre ahorita, ¿no? O que tengas un problema en tu trabajo. Exacto. O que no sacas un asunto que te encargaron. Exacto. Entonces, en vez de que lo que normalmente hacemos es clavarnos en esta parte negativa, no estoy diciendo que no pasa nada y nos volvemos de teflor y todo se nos resbala. Estoy diciendo, pero me relaciono de una manera más sana con los eventos. En vez de empezar a darle toda la atención al problema, pues cambio la actitud. Ciertamente hay cosas que resolver, claro que sí, pero las voy a resolver mucho más fácilmente. Si mi actitud es una actitud de sí, pues sí está sucediendo esto. ¿Y ahora qué hago? En vez de no, no, y es que echan la culpa siempre al mundo. ¿No? Entonces, un poco en eso sí. Me es fácil trabajar en equipo. Por ejemplo. O sea, te permite cuestionarte si no lo haces, porque no reflexionar. O cuando tienes gente que te complica, que ya sabes, en tu chama con la que te complica trabajar, porque son diferentes caracteres, por lo que sea, bueno, pues tienes que hacerlo. Y la parte de trasera en el mandala tiene que ver, porque me comporto seguro y flexible, busco el bien común. Generalmente, el lado de atrás, se pueden leer de manera indistinta, pero generalmente, digamos que el lado de atrás complementa al de enfrente. ¿Y tú le pides a la gente cuando lee esto, qué haga? ¿Lo lea, lo haga consciente? Sí, bueno, en los talleres, por ejemplo, de entrada, a cada quien le reparto una tarjetita y así iniciamos, ¿no? Y si vamos a tratar un tema en especial, si vamos a tratar, en el taller de Luis A.G. se tratan temas específicos, ¿no? El tema de la salud física, el tema de las emociones, el tema de la prosperidad económica, el tema de las relaciones con los demás. Entonces, dependiendo del tema, pongo las afirmaciones que tienen que ver con ese tema. Entonces, de entrada, ya estamos como trabajando con esa apertura y con esa actitud de, bueno, ¿no? Se trata de encontrar una solución de resolver. Pero bueno, tú lo trabajas en tus talleres, pero luego alguien se lleva esto a su casa y la herramienta debe seguir funcionando. Eso es exactamente lo que voy a explicar mañana. No me da tiempo de hacerlo aquí, pero mañana Germán me invitó a su centro, que tiene un centro padrísimo, un centro holístico. Y mañana me invitó a Germán, fue a la presentación de esto la primera vez que la saqué, que fue en la Feria del Libro, creo que el año pasado, ¿no? Sí, dos años. O hace dos años, sí. Y entonces, ahora me invito, bueno, me llevaba mucho tiempo invitándome, pero hasta ahora pudimos agendarlo, a dar la explicación de cómo, qué son las afirmaciones, para qué sirven y cómo funciona la cajita. Le preguntamos a Germán, que nos puede decir un poco. Sí, eso es mañana y es gratuito, aparte. Bueno, ahorita platicamos del centro holístico, pero ¿qué piensas tú de esta herramienta? Bueno, yo desde que oí a Luisa con su conferencia y su explicación de esta maravillosa colección de afirmaciones, me motivé mucho porque, sobre todo con las clases de yoga, es algo que complementa mucho la práctica que hacemos. El yoga, por un lado, trata de hacerte primero como muy consciente y tomar conciencia quiere decir como saber, por ejemplo, qué estás pensando. A veces no nos damos cuenta y sin saber, no estamos pensando lo más positivo que quiere decir, que se alinee, como dice Luisa, con lo que quieres crear en tu vida o lo que quieres manifestar. Y es algo que hacemos constantemente durante una clase de yoga, por ejemplo. Estar en atención de dónde están tus pensamientos, ¿verdad? Y es fácil hacerlo en el yoga porque las clases y la práctica está especialmente diseñada para eso. Otro de los efectos que tiene el yoga es como estrechar el vínculo cuerpo-mente. No nada más que estés desconectado y que estés pensando una cosa y haciendo otra, ¿verdad? Pero cuando empiezas a estrecharse y a fortalecerse ese vínculo, yo los guío al final de la práctica en una relajación consciente y ahí te puedes dar cuenta. De la práctica del yoga. Sí. ¿Qué tan estrecho es ese vínculo en ti? Porque si te estás diciendo relájate o tienes esa intención de relajarte y tu cuerpo realmente está respondiendo y se está relajando, quiere decir que ese vínculo se está fortaleciendo y tuviste una buena práctica y has practicado lo suficiente a través de las asanas, la meditación, la respiración, como para que ese vínculo ya esté ahí, en lugar de que sean dos cosas separadas, sea una sola. Que realmente es lo que quiere decir yoga, la unión, ¿verdad? Entonces, esto me pareció maravilloso como para llevarte esa práctica a tu casa, como tú dices, ¿verdad? A veces salimos de la clase muy relajados o muy energetizados, con mucha energía, con una actitud positiva acerca de la vida, que es como te dejó la práctica del yoga. Y inmediatamente cuando sales del estudio, entras a tu casa o tomas tu coche y ya, se va a perder la clase. Desapareció mágicamente, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció esto un maravilloso recordatorio que puedes tener, sobre todo de cómo está hecha la cajita, porque es decorativa, se ve muy bonita en tu mesa, en tu librero, y tienes ahí una afirmación. Yo siempre les decía, pégala en tu refrigerador, ¿verdad? Por ejemplo, y tenla ahí bien presente para que por donde pases, la veas y eso te recuerda, ¿verdad? Entonces, es padrísimo llevarte esta práctica, es como una extensión de tu práctica en tu casa o en tu trabajo incluso, en la mesita de tu trabajo, y estás leyendo, a lo mejor sin necesidad de leerla, la estás viendo porque están tan bonitas, es como un recordatorio. Y puedes interrumpir la señal, yo le digo así, del pensamiento que no está alineado, y de repente ves la cajita y ya nada más de verla, interrúmpesla, te haces consciente de lo que estás pensando, interrumpes la señal y regresas a lo que se alinea con lo que tú quieres, ¿verdad? Me recuerda un poco la tradición como de textos, textos sagrados o textos místicos, o no sé, como el itching, ¿no? De ir cuando tienes un determinado, digo, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero ir y buscar algo, ahí es un poco por azar, pues, pero que te va a decir algo, que te va a sacar del momento en el que estás para meterte a otro, ¿no? Así es. Ahí está un poco inspirado, ¿no? No, bueno, no me inspiré ahí, te digo, yo me inspiré más bien en lo de Luisa G, pero yo creo que sí, y de hecho, este, lo que pasa es que aquí, esta es la que uso yo de práctica, la que tengo yo y todo, entonces ya está un poco maltratada, pero el hecho de que sean 64 tarjetas también tiene que ver con el Kábala y con el itching, ¿cierto? El número 64 tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Eso me lo pasó, eso fue una información que me pasó mi hijo, que también está muy metido en estas cosas. Creí que Demetrio Vázquez, pero no otras cosas. No, 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 no. Oye, déjame contarte además, nada más acabándoles de presumir, porque lo que está diciendo él es, yo ya les voy a explicar cómo funciona y cómo utilizarla, pero a final de cuentas cuando eliges una afirmación, que puedes estar trabajando con una, dos o tres al mismo tiempo, dependiendo, pero a la hora que eliges, entonces la cajita tiene este marquito acá atrás, en el que la metes, entonces la pones, ¿no? La pones así en frente de tu escritorio o incluso, como dice Germán, agarras la de esta y la pones en tu refrigerador o en tu espejo, donde la estés viendo, pero la de la cajita la puedes tener ahí muy a la mano. Muy bien impresas, muy agradables. Bueno, y es un producto que además vendes, o solo en tus cursos lo entregas. No, lo vendo a quien le interese, pero evidentemente en donde más se vende es en mis talleres, porque es cuando la gente entiende para qué es. Me encantó porque el año pasado, las dos primeras navidades que salió la cajita, un montón de gente la compró para regalarla, porque es un lindo regalo, pero obviamente se la regalaba a gente que no tenía ni idea, ¿no? Entonces yo siempre les ofrezco, y esto lo digo públicamente. ¿No viene con un manual? Sí, trae un instructivo, pero aún así necesitas un poco más información. Entonces siempre les ofrezco a la gente que lo compra. Tu página de internet, pues. Que está ahí escrito y hay unos videítos y todo, pero que también si me juntan a la gente a la que se la regalan, voy y les explico. Entonces me encantaba porque esto era en diciembre y en enero, febrero, me hacían grupos y llegaba a los grupos y llegaba la gente con la cajita cerrada. Ni siquiera la habían abierto, ¿no? Pero ya estando ahí en el grupo les explicaba y todo. Bueno, entonces ya la abrían ahí, ya hacíamos ejercicios. O sea, ¿qué retroalimentación recibes de gente que ya se ha llevado la caja, la ha usado de acuerdo a tu capacitación o tus instrucciones? ¿Qué te dicen después? Mira, si soy muy honesta, hay un poco de todo. Hay como los dos bandos. Si tienes que ser honesta, pues estamos hablando de transparencia. No, claro, bueno, pero podría no ser deshoneste nada más, no decir lo que voy a decir, ¿no? Hay gente que está muy familiarizada con estos temas, que cree en ellos y que dice lo que te está diciendo ahorita, Germán. Que les funciona, que les encanta. Muchas personas me la piden para venderlas ellas, ¿no? Hay gente que no es que me lo digan, porque en realidad no me lo dicen, pero yo sé que la cajita les gusta y les parece decorativa y linda y igual la ponen, pero que a final de cuentas no la utilizan, es lo que te quiero decir, no la utilizan. Porque a lo mejor empiezan a utilizar, o no la utilizan porque no creen, simplemente, y si no creen, tienen razón en que no les va a funcionar. Si no creen, no les va a funcionar. Esto es real, ¿no? Y entonces, o no creen, o les falta información, o no hacen las cosas, no la utilizan de la manera adecuada ni el tiempo suficiente, ya como una actitud de vida, no es algo que usas hoy y ya, ¿no? Es algo que se convierte en una actitud en tu vida. Si no lo haces así, pues evidentemente es como el ejercicio, como las dietas, pues si las haces funcionan y si no, no funcionan. Entonces, van perdiendo confianza y credibilidad. La función de la cajita que se llama, ¿cómo dijiste? Fluye. Fluye. Es ser un recordatorio constante de una actitud que te tiende a vencer la inercia cotidiana o la vida como es. Y es tanto para crear las cosas que deseas como para aceptar y dejar de resistirte a lo que de todas formas sucede y sucede, ¿no? Ya sea que lo hayas creado tú o porque sucede allá afuera, ¿no? Tenemos tiempo que nos platique un poco, Germán, del centro holístico. Sí, por favor, padrísimo. ¿Te parece? Para saber más. ¿Cómo no? Bueno, nosotros tenemos un centro desde hace ya tiempo en donde estamos dedicados a practicar junto con personas que nos visitan yoga, tai chi y la meditación. ¿Tú tienes formación en estos temas? Sí, bueno, ya. De años, ¿no? Yo empecé a practicar esta disciplina. Llegué a ella por diferentes razones de la vida que te lleva a esta búsqueda desde los 17, 18 años. Y he estado cada vez más metido en esto. Yo creo que es algo que se explora y nunca se termina de trabajar, ¿verdad? Pero es un gusto ahora estar compartiendo esta misma disciplina con más gente. ¿Tú diriges los grupos, Germán? Yo y otros maestros. Yo empecé el centro junto con Gema Cano, que es nuestra maestra de tai chi. Y ha ido creciendo poco a poco. Ahorita ya tenemos más opciones, más estilos de yoga, más maestros y, pues, diferentes horarios. ¿Dónde están? Estamos ubicados en Colonia Panorama, en la calle Juan Bautista de la Salle, 622. Ahí hemos estado siempre. Muy bien. Bueno, ¿por quién busca información, no? ¿Tienes alguna página de Facebook? Sí, tenemos nuestra página, es alfayoga.com.mx. Ahí pueden encontrar todos nuestros horarios, una tabla muy completa de horarios y maestros y estilos de yoga. Puedes checar tu página, la página, y si hay una clase que te interese, ven a clase. Siempre te regalamos la primera clase. Hay yoga para principiantes, que no saben, que tienen mala condición física. Para niños también. Que puede empezar así. Puedes venir. Si no sabes qué es el yoga, lo mejor es que la experimentes y que vengas y pruebes una clase. Nosotros ofrecemos siempre una clase sin costo. Hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de practicarlo. Entonces, que vengas y practiques y veas de qué se trata. Todos nuestros grupos están a todos los niveles. Es difícil que separemos los grupos en niveles. Entonces, tanto gente como experimentada, como gente que apenas empieza a hacer yoga, está en nuestros mismos grupos. Muy bien. Y aparte, ¿es otro tipo de actividades? Como la plática que va a tener ahora Luisa. Sí, bueno. Siempre estamos al pendiente de ver qué personas podemos invitar, incluso maestros de yoga invitados, que puedan complementar nuestra práctica de yoga. Como esto, que se complementa bastante bien. Muy bien. ¿Tú tienes próximamente eventos, cursos, talleres? Bueno, primero esto, que es mañana a las 8 de la noche. Pero ahí ya cupoyero, me imagino. Este, pues no sabemos. Como es gratuito, luego pedimos confirmación indispensable, pero no sabemos. Sí, parece ser que sí. Que sí está apuntada bastante. El Centro Holístico, mañana a las 8 de la noche, sobre fluye. 8 en punto, se da esta plática gratuita, que es en la dirección que le acaba de decir. Está el anuncio ya también en la página de él, en la mía, en las páginas de Facebook y todo eso es mañana. Y bueno, el taller de Sana Tu Vida, que inicia el 22 y el 23 de septiembre, son dos grupos diferentes. Ese es el de 10 sesiones, que arranca el que voy a hablar en 15 días ya. Muy detalladamente. En 15 días platicamos de eso. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias, Germán. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues Doble Luna está con nosotros un jueves sí y un jueves no. Luisa Ramírez Mancera, siempre con sorpresa, siempre con invitados también. A veces, a veces no. A veces no. Por la ciudad, por los invitados. Vamos a ir delineando cómo va esto de Doble Luna. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Continuamos.